¡Aaah! ¿Qué hago aquí? ¡Ay! ¿Qué sé? ¿Dónde estamos? ¿Hola? ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué haces ahí abajo! ¿Qué haces ahí abajo? Que no puedo oír ruidos durante la noche y estoy aquí escondido ¿Qué haces ahí abajo? ¡Escondido! ¡Que hay ruidos! ¡Tengo miedo! ¡Sácame de aquí! ¡Que no puedo salir! Ven, ven, te agarro un poco, te agarro ¡Que no puedo! ¡Que estoy aquí pillado! ¡Que no puedo salir! ¿Sabes lo que he hecho esta noche? ¿Sabes lo que he hecho esta noche? He escrito una canción increíble ¿En serio? Sí, sí, y todo el mundo puede verla Está en el link y aquí en una etiqueta aquí en el vídeo ¿Quieres escucharla? ¿Quieres escucharla? No, yo... Bueno, pero que nos van a oír si la pones Mejor que vayan ellos a verla ¡Que calma, fieras! Sal de ahí, sal de ahí Todo el mundo, que la vaya a escuchar Mientras, corre, corre ¡Y muévete así, así, así Muévete del agua, agua, agua Madre mía, menos mal que te has salido de ahí Estás todo el día ahí... Creo que eran tus ronquidos, ¿eh? Por eso, pollo ¿Que eran mis ronquidos? No, yo también escucho como los ruidos ¿Ah, sí? ¡Estúpido! ¡No, ya recuerdo que somos prisioneros! ¡No! ¡Es verdad! Estamos otra vez metidos en la cárcel ¡Joé! ¡Mancho, se me va igual! ¿Qué has hecho ahora? ¿Pero qué hemos hecho esta vez? Yo nada ¿Cómo que tú nada? Yo he hecho menos Fuiste tú Y yo no Bueno, no pasa nada A ver, vamos a comer algo ¿Pero qué vamos a comer? Si estamos encerrados en una celda No nos han traído comida Mira, hay un cofre A lo mejor hay comida A ver ¡Mira! ¡Dos panes! ¡Y hay pan! ¡Un ladrillo! Toma, un ladrillo Te lo tira a la cabeza ¡Ah! ¡Oye, que duele el ladrillo! Toma, te doy un pan ¿Qué? ¿Qué? ¡Ostras! ¿Estaba abierto? ¿Estaba abierto? ¿Estaba abierto la puerta? Sí, sí, sí A ver, hay que investigar Vale Hay que investigar, hay que investigar, Víctor Me voy a comer el papo Ya tengo mucha hambre Yo me lo guardo para luego A ver Ya no me queda ¿Me das un cacho del tuyo? Eh... No ¡Jo! ¡Que tengo hambre! Pero me lo guardo para luego Es de noche ¡Mira, palagante! Porque es todo azul Es todo azul Es verdad ¡Hala, es verdad! Hay otro cofre, aquí hay otro cofre Ven, ven, ven Todas las luces apagadas ¡Eh! ¡Eh! ¡Una espada! ¡Una espada! ¡Una espada! ¡Cogera, cogera, cogera! ¿Me puedo llevar una? Me llevo... Sí, me llevo... Diles, ¿esto qué es? No sé No lo sé Lo que no entiendo, Rius Es como nos han dejado salir Tan cual Se ha abierto la puerta No lo sé Y se ha abierto mágicamente Justamente No sé si tengo ni idea Mira, yo me siento aquí Voy a esperar Vale Oye Víctor Víctor, Víctor, Víctor Esta puerta ¿Y esta palanca? ¡Uy! ¡Eh! ¡Hala! ¡Es para encender la luz! No, no, la apagamos, la apagamos Para que no sepan que estamos aquí Apágala, apágala ¿Pero qué prisión azul es esta? ¡Hala, mira, mira! ¡Hala, mira, mira! ¡Hala, mira! ¡Hala, mira, mira! ¡Hala, mira! ¿Tienes el ladrillo? ¿Tienes el ladrillo? Sí, sí, lo tengo, lo tengo Tienes el ladrillo 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 ¿Te das un ruido? ¡No! ¡No, no! ¡Hola! ¿Ahora? ¿Desde cuándo estás tan mamadísimo? ¡Cuidado! 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 ¿Qué asco, verdad? A ver, hay otro héroe de aquí. Yo creo que si hacemos el salto donde tira un zon mortal, de espadazo, lo matamos. ¡Pero ya sé por qué estás en la prisión! ¡Es que matas a todo el mundo, eres un asesino! Es verdad, mejor no lo matemos. Mejor no lo matemos. A ver... Pito, pito... Por aquí. ¿Por aquí? ¿Seguro? Vamos, me la juego muchísimo. Me la juego. Me ha dado ruido, ¿eh? Aquí hay una puerta. ¡Está cerrada esta puerta! Está cerrada esta puerta, no podemos subir. Yo creo que habrá que poner aquí un botón. Una palanca o un botón o algo, sí, sí, totalmente. Vamos por aquí. ¡Ostras, mira! ¡Es el patio de los Erobray! ¡Es el patio de los Erobray! ¡Mira, ahí abajo también hay! ¡Está por todos lados! Víctor, ¿confías en mí? Eh... bueno. ¿Sí o no? Sí, sí, confío en ti, confío en ti, Coyo. Pues haces mal, no confíes en mí nunca porque no tengo ni idea de qué hacer. ¿En serio? Sí. Vale, mira, vamos a reventar la cabeza. ¿Y si hablamos con él? Vamos a hablar, vamos a hablar con él. Hola, señor Erobray. Ah, mira, está hablando contigo. Eh, señor Erobray, que... No tiene pinta de querer hablar contigo, ¿eh? Que queremos pasar... Podemos pasar sin pegarle la palita. ¡Ay, yo no te tengo, no te tengo, no te tengo! ¡Erobray! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola señor Erobray! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Busca algo! ¡Busca algo! Por aquí. Por aquí. ¡Hay un cofre! ¡Hay un cofre! ¡Una espada! ¡Una espada! ¡Hay una puerta! ¡Hay una llave! ¡Hay una llave! ¡Hay una llave! ¡Tengo un cócter molotov! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Toma! ¡Hola! ¡Hola, ¿qué le pasa? ¡Muérdete! ¿Qué le pasa? ¿Está invocando a otros Erobray? ¡No! ¡Oh! ¡Se ha muerto! ¡Te he invocado más Erobray! ¡Te ayudo, te ayudo, te ayudo! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Uy! Menos mal. ¿Tienes la llave o no? Tengo dos llaves. Mira, toma una. ¿Para qué quieres dos llaves? ¿Que me han salido dos? ¿La ponemos allí o dónde? No, no, por aquí, por aquí. Vamos a avanzar. Es que allí sale al patio. ¿Tú quieres ir al patio? ¿Está yo no lleno, Blay? No, no, no. No, no, no quiero ir al patio, no. Mira, aquí hay menos. Aquí hay menos. Podríamos entrar por esta, eh. Vale, va, va, va. Ponla tú, ponla tú. Pongo yo la llave. Vale. Te la pongo yo, ¿vale? Que veo que no puedes. Sí, ponla. Ahí, ven. Abre. ¡Ahí está! ¡Cuidado, Vitor! ¡Pégale! ¡Pero qué mala idea! ¡Ostras! ¿Por qué momento decidí que esto era buena idea? En ningún momento. Pero pégale, eh. ¡Pégale, ayúdame! Te ayudo, te ayudo. Pero es que soy un poco miedoso. ¡Ostras! 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 ¡Fuera! Vale, fuera. Oye. ¡Hala! Nos dan carne de Aerobrine. Sí, qué bien. A ver. En primer lugar, estamos en la zona de los prisioneros, eh. Así que podemos liberar. ¡Mira, mira! ¡Lo encerramos! ¡Uy! ¡No lo encerramos! ¡No lo encerramos! ¡No lo encerramos! ¡No! ¡No! ¡Que me están persiguiendo 5000 Aerobrine! Vale, hay que pegarles, hay que pegarles. Pero pégale, no corras solo. Ya, pero... ¿Que me están persiguiendo todos? Me has abandonado. No te he abandonado, no te he abandonado, no te he abandonado. ¡Es superchungo! ¡No! ¡Es el chungo! ¡No! ¡No! ¡Cómo meten! Vale, esta gente me mete mucho. ¡Esta gente mete mucho! ¡Está gente mete mucho! ¡Ostras! ¡Que me arrebientan! ¡El de negro, el de negro! ¡Los está invocando! ¡El de negro! Hay que encontrar una espada o algo mejor. Pues sí, a lo mejor quitarle al tener... ¡Ustras, lo he matado! ¿Le hemos quitado? ¿Qué tienes? ¡Tengo una llave! Remita, 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 remita ¿Qué? ¿Qué tienes? ¡Detrás de ti! ¡No! Es que en realidad soy un graciosillo Que no soy Eno Bride Estás bien pendejo Bien pendejo Mira, la cabeza de Eno Bride, la hemos conseguido Pues ya está, venga, pide el vídeo No, 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 ya sé Te la puedes poner para disimular ¿Sabes? ¿Por qué la podéis aquí? ¡No puede ser! ¡Que teníamos la solución, pollo! ¡Y la has liado! Perdón, perdón, Víctor No era mi intención Vale, Víctor, esto ya está vacío, creo, eh Mira que hay un cofre En las celdas aquí no va a haber nada Con pan y dos flechas Si puede haber cosas Coge, 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 coge Claro, esa está cerrada Hay que sabotear las celdas Vale, hay que robarle a todo el otro ¡Otra, un Eno Bride aquí dentro! ¡Se me ha quedado escondido! Vale, mátalo, mátalo Vale, aquí hay otro cofre Un hacha Un hacha y una poción molotov Pues aquí no hay nada, que asco En las que yo miro no hay nada Vaya, sí que hay aquí En esta sí que hay En esta hay un Eno Bride y un cofre Mira, una... ¡Una poción! ¡Hay alguien! ¡Hay alguien! ¡Hay alguien! ¿Quién? ¿Es el noob? ¿O es este? ¡Hola! ¡Hola! ¿Es bueno usted? Sí, sí, es un prisionero Sí que es bueno, es como nosotros ¡Hola chicos! Me llamo Manolo Y tengo ochenta y que... Bueno, tampoco nos cuentes tu vida, ¿no? No, no, no nos cuentes tu vida Que ahora mismo no nos importa mucho Que está lleno de Erobrides Bueno, me voy de mis bailes Quiero que me busquéis el mapa Para poder escapar de esta prisión Llevo treinta y tantos años ¿Qué tal para ver, Manolo? Bueno, detrás mía tenéis unos cofres Ir a buscar al jardín El mapa del tesoro, por favor Venga ¡Rápido! Bueno, Victor Ha dicho que detrás hay unos cofres, Rius, por aquí Hay que buscar el mapa del tesoro No, no, Victor Él tiene un cofre aquí ¡Oro! ¡Corre bien! ¡Ostras! ¡Manzanas del diamante! Digo, de oro No me las quites He quitado todas, tramposo No, te las he dado, te las he dado Ya las tienes Vale Oye, Victor, Victor, que hay que encontrar el mapa Para esta parte del lado de la prisión Pues sí, pero ¿dónde buscamos? No sé qué ha dicho Ha dicho en el jardín Ah, es el que te he dicho yo antes Donde había que colocar la llave ¿Seguro? O es el otro lado Es el otro lado No sé Hay una puerta que se puede abrir, Victor, quizá ¡Vamos, Victor, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Pero ¿por dónde será ahora? ¡Qué jardín! Aquí, 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 aquí Venga, vamos, va Venga, Victor, tome la de la izquierda y la de la derecha, ¿vale? Vale, vale, vale 3, 2, 1, ya Ya ¡Ostras! ¡Cuidado! ¡No, no, Rius! ¡Pero no me atones! ¡No me atones aquí! Vale, una manzana de oro Una manzana de oro Una manzana de oro Sí, yo también otra por aquí Y hay que encontrar un mapa del tesoro Un mapa del tesoro Un mapa del tesoro Estos no hacen nada, mira ¿Cómo que no? Sí, ¿qué hacen? Sí, ¿qué hacen? Me están matando ¡Me están matando! ¡Corre, corre! ¡No estás corriendo! Te estoy corriendo, te estoy siguiendo para que me defiendas Vale, te defiendo, te defiendo Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí ¡Toma, no queríais recreo! ¡Toma recreo! ¡Toma recreo! ¡Toma recreo! ¡Toma recreo! ¡Sí, sí, podemos! ¡Hay uno sin cabeza! ¡Hay uno sin cabeza, Víctor! ¿En serio? ¡Sí! ¡Me he matado! ¡Me he matado! ¡Aquí hay un cofre! ¡Un cofre! ¿Qué haces? ¡No traigas mano! ¡No traigas mano! ¡Adiós sin querer! Fuera, Erobrine ¡Asqueroso! Vale, vamos a matar esto de aquí Vamos a matar esto de aquí Que a mí ya no me hacen nada, Rius ¿Ah, no? ¡Es verdad! Tiene la compra de Erobrine Porque soy Erobrine Yo les entretengo Que había un cofre Voy a mirar el cofre Hola Erobrine Soy vuestro amigo invictor Y... ¡Ostras! ¡Armadura de diamante! ¡Y el mapa! ¡¿Qué?! 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 Yo también quiero una Mira, el mapa A ver, hay que llevárselo a Manolo Hay que llevárselo a Manolo, Víctor ¿A Manolo no? Que es muy pesado Sí, hay que llevárselo a él Sí, sí, sí A ver si nos dice cómo se escapa ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Tenemos el mapa! ¡Tenemos el mapa! ¡Tenemos el mapa! Toma, 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 toma Toma el mapa Muy bien, chicos Ahora... Voy a leer el mapa ¡Oh! Entonces tenéis que iros al principio Donde estaba vuestra celda Girar a la derecha Y entonces a la izquierda Y encontraréis la salida, chicos ¡Te lo dije yo! Quiere ir hacia la derecha, Rios Me equivoqué, entonces, Víctor Muchas gracias, Manolo Venga, hasta luego, eh ¡Corre! Si quiere, puede venir con nosotros también Pero... pero bueno Toma ¡Les regalo una manzana! Sí, a la derecha ¡Gársela! ¡Gársela! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah, mira, es por aquí, Rios! ¡Eso es la derecha! ¡Eso es la...! ¿Qué? No nos han visto ¿No nos han visto? Sí, nos han visto ¡Sí, nos han visto, tonto! ¡No, no, perdón! Es que había dicho a la derecha ¡No! Ha dicho Cuando salís de vuestra celda a la derecha Y entonces a la izquierda Ahí estoy viendo que hay un héroe, ¿eh? Vale, pues prepara la espada y una manzana de oro Sí, 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 sí ¡Aparadísimo, Rios! ¿Listos? ¡Tres! ¡Listos! ¡Uno! ¡Abre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Que no nos ven! ¡Tírale, tírale, Rios! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hay que salir de aquí! ¡Que vienen, que vienen por detrás también! ¡Muerto! Vale ¡Hola! ¿Quién eres? ¡Hola, chavales! Si queréis escapar ¡La palanca! ¡Tenéis que activar! ¡La palanca esta le dice esta! ¡No, esta no! ¡Esta no! ¡Esta no! ¡No! ¡No, Víctor! ¡No me dejes de aquí! ¡Víctor, adiós! ¡Ahí te quedas! ¡No, no, 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 no! ¡Que te comparto mi armadura de diamante! ¡Ah, vale! ¡Pasa, pasa! ¡Qué palanca! ¡Aquí hay una, aquí hay una! ¡Oh! ¡Más flechas! ¡Una poción! ¡De daño! ¡A ver! ¡¿Qué?! ¡No te desgracias eso, tonto! ¡No! ¡Pero era para probarla únicamente! ¡Pensaba que era depuración! ¡Vale! ¡La palanca yo creo que es esta de aquí! ¿Eh? ¿Ah, sí? ¡Aquí! ¡Ostras! ¡Pero corre! ¡Por favor, ya! ¡Erobrine! ¡Venga, hombre! ¡Ya somos unos cracks! ¡Que me revientan! ¡Que me revientan! ¡Por aquí, por aquí! ¡Es un túnel secreto! ¡Es por aquí! ¡Hay más Erobrine! ¡En el baño este! ¡Ostras, Pedrín! ¿Qué hace un Erobrine en el baño? ¡No sé! ¡Ostras, Pedrín! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ostras, Pedrín! ¡Ostras! ¡La palanca! ¡¿Qué va? ¡Esa es para tirar del baño! ¡Madre mía, qué asco! ¡Que hay más en el baño de chicas! ¡No, no, no! ¡Utro cofre! ¡Una palanca! ¡Pan! ¡Más flechas! ¡Palanca! ¡Uy! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por aquí! ¡Nunca vemos! ¡Au! ¡Por aquí! ¡Por aquí hay una puerta! ¡Uy! ¡Una alicotra, Víctor! ¡Va de por acá! ¡Una alicotra, Víctor! ¡Va de por acá! ¡Va de por acá! ¡Ostras! ¿Y ese grito? ¡Ay! ¡Hay un gigante ahí! ¡Es Manolo! ¡No! ¡Es Manolo! ¡No había que era malo! Bueno, quizás es bueno. ¿Quiere que... Manolo, quiere que... ¡Manolo! ¡Anda muy lento! ¡Carsus! ¡¿Por qué?! ¡Te está pegando, Víctor! ¡Ah! ¡No! ¡Pero, Manolo! ¡Tira la trampa arriba, hay que irse! ¡Pero, Víctor! ¡Vira! ¡Viva por ahí! ¡Hasta el helicóptero! ¡No! ¡Vente! ¡Marcha la puerta! ¡Pues despega, Víctor! ¡Despegao! ¡No es peor, no capitán! ¡Vámonos! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Un horror! ¡Adiós, de nombre infinito!